La pavimentación del barrio Aleu, que fue tan esperada por sus habitantes, ha tenido muchos tropiezos desde su inicio. El alcantarillado fue suspendido a finales del año pasado y retomado hace una semana por otro contratista. La obra del alcantarillado Aleu es una obra muy especial, debido a que tiene otra obra de otro contratista sobre esta, que sería la pavimentación. Entonces, el alcantarillado, como sabemos, tuvo una suspensión, por ende, por el cambio de contratista o ejecutor de la obra. La nueva empresa que retomó hace una semana, esa empresa se llama Estructuras y Montajes, y es como la que estaba más idónea para desempeñar ese trabajo. Y empezó haciendo un avance fuerte, realizó un avance más o menos del 10%. Empezó para habilitar el proceso de la pavimentación, que es otro contrato distinto, sería realizando unos MHs sobre la carrera 29 y con muy buen material. O sea, se tiene ya en bodega por parte del contratista, tiene tuberías de 12, 10, 8, 6 pulgadas, y se plantea generar un avance rápido y fuerte en el tema de vial. Y también empezar a generar esas conexiones de acometidas. Con la visita técnica realizada por el alcalde municipal, contratistas, interventores y empresas públicas de Urrao, se espera que en pocos días se pueda pavimentar los baches de la carrera 29 y así dar apertura a la vía principal y las intersecciones, lo que permitiría mejorar la movilidad en el sector. Hicimos mesa técnica con cada uno de los contratistas en cada proceso o en cada hora. Hoy pues ya estamos reactivando cada uno de los frentes de trabajo acá en alcantarilla o en pavimentación. Estamos en este momento haciendo una verificación en cada uno de los puntos con el fin de que ambos contratistas, alcantarilla o en pavimentación, se puedan articular y de manera armónica puedan ir avanzando y ir entregando tramos. Rápidamente podremos entregar esta vía principal a la comunidad y ya eso nos da un espacio para que podamos seguir trabajando sobre las demás vías y no causar molestias a la comunidad en general. El proyecto de alcantarillado a la fecha solo va en el 29%. Su ejecución ha tomado más tiempo de lo estimado, pero con la llegada del nuevo contratista se espera que puedan agilizar permitiendo que la pavimentación continúe.